La Amateur League UCSG, Banco General Rumiñawi, llega a ustedes gracias al auspicio de... BGR Visa Car Connection Clinidep Silvan Drey Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez A con Chas Sublimación ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Copa Banco General Rumiñawi, año 2022, torneo clausura Mi querido Kaiser, hemos llegado ya a la final del torneo, tanto del Over 30 como del torneo abierto ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes y es un hecho, los cuatro mejores equipos del torneo amateur están en la gran final, siempre amigos versus blancos en el torneo abierto y en el Over 30 cuando la capacidad de luchar y conseguir un sueño está presente CTE lo logró, eliminó el cuadro de Clinidep al vigente campeón y está en la gran final al frente el poderoso Piet Mor. Así que vamos a repasar todo lo que fue este fin de semana de mucho fútbol acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En imágenes, Mandela versus el cuadro de Blancos fue el primer partido respectivo acá en nuestra institución. Hemos vuelto a casa de una manera formidable y con partidos más que atractivos Fred. Recordemos que esos partidos fueron en vivos, transmitidos por UCSG Televisión y también por el canal del fútbol. Acá, si tenemos que hablar del primer tiempo, el cuadro de Blancos fue mucho más compacto. Fue un equipo que hasta cierto punto llegó a desesperar el cuadro de Mandela en el primer tiempo. Encontró goles que incluso llevaron al error propio de jugadores como el portero del cuadro de Mandela a estar desconcentrados y marcar una diferencia importante. Acá no fue la excepción, existió el juego brusco. La gente de Blancos tiene que jugar con mucha tranquilidad para la final. Ellos tienen un gran problema, son jugadores que reclaman muchísimo. Creo que ese es uno de los puntos bajos que tiene este equipo de Blancos. Y acá, la jugada previa al análisis del gol. Justamente ellos tuvieron un jugador expulsado que se pierde en la final. Hay una parte en el reglamento donde se puede pagar una multa, pero que buena celebración. Pero en este caso no podrá jugar este jugador, por lo que ya no hay cómo aceptar un tipo de multa para una final. ¿Quién marca el primer gol acá? El primer gol de los Blancos, Luis Montezuma. Montezuma, Montezuma, Montezuma y una celebración excelente de acorde a una semifinal. Acá la pelota parada y esto es un error grosero. Grosero, grosero por parte del portero de Mandela. Prácticamente se la baja, se la deja servida para que... Este es Luis Mina, segurísimo. Así es, Luis Mina está aquí. Marcando la segunda, pero... Y ese error, un error, pero... Si va a puñetear, maestro, fuerte, con todo. Calculó mal, calculó mal. Ya llegó a destiempo. Mira aquí. Hace mal el saltito. Se la deja servida al jugador Mina para que ponga el 2 a 0 hasta ese momento. Y cuando llega la finalización del primer tiempo, bueno, llega la charla técnica y llega mucho más el tema de reacción. Mandela, ojo, eh. No fue un equipo que solo se quedó ahí, o sea, fue a buscar el descuento, al menos en el primer tiempo. No fue suficiente, porque Blancos estuvo muy ordenado. Si hay algo que es muy reiterativo, son las provocaciones. Eso debe trabajarlo mucho la gente de Blancos. Si eso ocurre en una final... Arriesgan demasiado. Arriesgan mucho. El perder jugadores que puedan salir expulsados, o alguien de la banca de suplentes, algún técnico, no pueden arriesgar. Va siempre a mí. Tienen que jugar de forma muy inteligente este partido, porque los árbitros... En cuanto a fútbol, muy bueno el partido. En cuanto a fútbol, muy bueno. Cumplió las expectativas de una semifinal, a diferencia del siguiente partido que vamos a tener en pantalla. Acá, McCliff, y esto es una perlita. Bonito gol de McCliff. Pedro McCliff marcaba ahí el descuento para la gente de Mandela. Muy bonito gol. Lo mejor de todo esto, y lo más lindo, lo más lindo que tiene que... Lo que acabamos de ver es que Mandela fue a buscarlo todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo. El segundo tiempo fue para la gente de Mandela en el tema de juego, ir a buscar, pero Blancos aprovechó los espacios y marcó la tercera. Ya lo estaremos repasando. Me gustó la actitud de los chicos de Mandela. Acá, para mí, era jugada polémica. Si me tiene que preguntar, señor Fred, le digo, la actuación de los árbitros este fin de semana, muy floca. Muy, pero muy floca. Discrepo un poco en ese sentido. Para mí, más bien, estuvieron un poco acertados en la mayoría de las decisiones que tomaron, sobre todo el árbitro Jara. Pienso que se lanzó un buen partido, tanto en el over 30 como en el abierto, ¿no? Quizás en algunas jugadas, sí, obviamente, las fallaron, no supieron. Ahí lo vemos justamente a Jara. Un árbitro con carácter y que tiene mucho profesionalismo. Sabe manejar a la gente, pero también hay situaciones o jugadas en las que son muy rápidas, quizás, y no puedan verlas. Verlas y puede que algún equipo se sienta perjudicado. Mira aquí el codo. Bueno, o sea, es evidente. Yo lo decía a lo largo de la contienda. Ejemplo, en este partido de Blancos tuvieron que haberse expulsado al más jugador de Blancos. Igual en Mandela. Igual en Mandela. En ese sentido, sí se puede decir que estuvo blando él. Muy, pero muy. O sea, se dejó patear muchísimo. Ahora, Blancos cayó en la provocación desde Mandela y muy bien llevada por parte de este chico Banchón. Ahora, no sé si es parte de la estrategia, pero Banchón siempre a provocar también, ¿no? Bueno, parte también del juego de ellos, ¿no? Pero no fue suficiente. No fue solo suficiente para marcar una gran diferencia. Más cerca estaba Mandela del... Del empate. Del empate que Blancos del tercer tanto, pero... Como tú dices, sí pudo aprovechar, supieron aprovechar mejor las oportunidades y ser muchos más efectivos. A diferencia de Mandela que le costó bastante. Tuvieron algunas llegadas, Mandela. Pero, lamentablemente, no la pudieron... No la pudieron enfocar. O sea, no se puede criticar todo el proceso que lleva la gente de Blancos. Eso no se lo puede quitar. El mérito es único. No, futbolísticamente ellos son extraordinarios. Ellos tienen un excelente plantel. Como tú dices, lo único que tienen que mejorar es el tema del control. Tanto fuera como dentro de la cancha, en las bancas. Nada más. Eso es todo. Los chicos tienen que ser solamente manejar un poquito más... El partido con inteligencia y no ser tan hígados. Acá. Sí, ellos futbolísticamente lo tienen todo. Aquí ya estaba liquidando el partido. Caicedo. Ricardo Caicedo, que ponía el tercer tanto para clasificar hacia la final. Bien marcado el pase. Bien marcado. Nada que hacer para el portero. Y esto ya estaba vencido totalmente al portero. ¿Qué les parece, Fred Molina y nuestros amigos televidentes, si vamos con el jugador del partido? Esto. Esto. 3 a 1. Esto. Esto. Bueno, estamos contigo Luis. Felicidades por esta clasificación en la final. Realmente lo merecieron. A un partido también que se les pudo complicar en la segunda parte, pero salieron ahí. Salieron avantes. Sí, hicieron un partido muy duro. Gracias a ellos nos hemos podido manejar. Salimos a dar todos los mejores de nosotros. Gracias a esta mala final. Estoy contento de este triunfo que ganamos hoy. Un año de preparación y ahora la recompensa para el próximo jueves es la gran final. Sí. Eso es un trabajo que venimos haciendo desde que comenzamos el torneo. Y trabajamos muy fuerte para esto y estamos preparados para esta final. Bueno, ¿cómo viste al rival? Muy complicado en la segunda parte. Al principio parecía que lo dominaban sin problemas, pero luego se les pudo complicar un poco. Sí, fue un real muy fuerte y gracias a Dios lo hicimos manejar. Trabajamos de la mejor manera y gracias a Dios ganamos. Un último mensaje para toda la gente que está siguiendo a los blancos. No, gracias. Gracias por el apoyo y que nos sigan apoyando hasta el último. Estamos acá también. Muy bien, estamos de vuelta. Veamos ahí a la figura del partido de la gente de blancos. Felices ya en la final para enfrentarse a Siempre Amigos. Sí, Fred, hay que enviar un saludo. Tenemos muchos seguidores en Cuenca. Un saludo para Paul y Emilia, candidatos para el Consejo Estudiantil 2022-2023 por la lista 5 del Colegio Asunción en la Ciudad de Cuenca. Un fuerte abrazo para ellos, el mayor de los éxitos en este proceso que están siguiendo. Los goles se han dado mucho acá en la cancha en la Universidad Católica y hay que seguir repasando. Ahora, las características del partido de Siempre Amigos fue muy distinta. Entre el cuadro de Dorados también, que a la larga los penales terminaron decidiendo la suerte para ellos mismos. ¿Qué les parece si vamos con las imágenes del mismo? Siempre Amigos versus el cuadro de Dorados. ¡Taukey, Taukey! Saludamos a todos nuestros amigos televidentes. Gracias a todos por estar siempre en Sintonía. En partidos generales, flojo, flojo. Se respetaron mucho ambos equipos. Un equipo, si me preguntan, el Dorados que marcaba una diferencia. Ojo, Dorados mantuvo su línea de ir a buscar siempre. Eso yo no lo voy a negar. Buscó, la peleó. Pero ya vamos a hablar de los penales. En los penales me dicen que es la lotería, sí, pero también hay que tener un poquito de intuición o no sé si tino para ejecutar el mismo penal. ¡Uy, aquí se la pierde! Acá era lo más cercano. Siempre Amigos flojitos, ¿eh? Siempre Amigos muy flojos. No fuese siempre Amigos que nos tiene acostumbrados a buen fútbol, a buen toque, al regate, a la buena imasquen. No fue así. No fue así. Ruiz estuvo muy bien marcado. Y las pocas que tuvo, como esta. ¡Uy! Eso te iba a decir. O sea, es un partido difícil de semifinal. Quizás ya no puedes jugar con la misma libertad que has podido jugar en otros partidos. Te topas con un Dorado que también era favorito. Entonces, por ende, se le va a complicar un poquito el ritmo de juego en el que están acostumbrados a dar la gente de los Siempre Amigos. Y lo mismo para la gente de Dorados también, ¿no? El cierre. Eran poquísimas. Pocas como ustedes ven en el compacto de imágenes. Agradecemos a nuestro editor, el señor Luis Poblos, por darnos ese resumen de imágenes preciso. Aquí una de más. Lo hubiera podido definir diferente. Pero atento el portero, ¿no? Un segundo tiempo lleno de dudas, de imprecisión. Ya los últimos 15 minutos se dedicaron a cuidarse. Los últimos 15 minutos no es que fueron a buscar una sorpresa. Simplemente, mira, acá... Y lo pisa ahí a lo que cae el pie. O sea, son jugadas rápidas. Que nosotros ahora tenemos el tiempo para analizarla, pero es verdad, son cuestión de milésimas de segundos para el árbitro. Claro, la sancionó y le sacó tarjeta amarilla, ¿no? Exacto, pero como te digo, lo hablábamos incluso con Andrés, con Adrián en la transmisión, al cual le enviamos un saludo a Adrián Pino, que se sumó como comentarista de Dalamard Derlé. Muy limitado el tema, muy blandito, muy blandito. Esta fue una de las poquísimas que tuvo el segundo tiempo la gente de Siempre Amigos. Una salida con un error tan evidente. Cosas que no pueden ocurrir. Cosas que no pueden ocurrir para ya la gran final. No fue el partido de Panchana. Definitivamente, eso se evidenció incluso hasta en los penales, en la ejecución de los mismos. Los penales iban a decidir la suerte. Y quiero que pongan atención a lo mismo, señores. Ya cuando revistas el partido en casa... Yo no sé qué pasó con la gente de Dorados. Atentos a la ejecución. Mal pateado, ¿no? Muy mal pateado. Muy mal pateado. Un saludo para la señora Gladys Ruiz. Una fiel hincha de la gente de Siempre Amigos. Saludos a toda la hinchada de Siempre Amigos. Es la señora que grita siempre. La que grita bastante, sí. Dios mío. Van a estar presentes con toda la barra este fin de semana apoyando a la gente de Siempre Amigos. Qué bien. Saludos para ahí. Acá está el gol de Ruiz. Vía penal, bien ejecutado. Atención. Y estoy mencionando mucho esta palabra porque al mismo costado. Pero como que se le traba ahí, como que le patea el piso, ¿no? Para el olvido. Para el olvido, señores. Para el olvido. Muy bien avisado. Bien pateado por parte de la gente de Siempre Amigos. Ya está psicológicamente ya más distinto. Ya cuando estás con una ventaja así, ya psicológicamente ya... Todos al mismo lado, ¿no? Todos al mismo lado. Ese fue Campo Verde el que fallaba ahí. Y a Dorados se le repite la historia con... En su momento fue con el último campeón, Víctores. Panchana que tenía todo el instante para quedar como finalista, pero alargaban todavía un poco la vida del cuadro de Dorados. Bien el portero acá. Hasta que se cumplió nuevamente en ese mismo lado. Todos patearon en ese lado. Todos. Increíblemente. ¿Será que lo habrán practicado así de repente? Bueno, es una pena por la gente de Dorados que hizo una gran campaña, gran dirigente, gente muy comprometida, muy buenos jugadores, un equipo muy compacto, se conocen desde mucho tiempo, no es coincidencia que estén nuevamente en estas instancias de las semifinales, pero en la lotería de los penales fue mejor la gente de siempre, amigos. El proceso de tener este tipo de cosas al frente tiras todo el proceso por una muy mala ejecución. Felicitaciones a la gente de Siempre Amigos. Vamos con el jugador del partido, Diego Mite. Lo consiguieron a un partido complicado, no llegaba el gol en los 90 minutos y bueno, definitivamente clasificados ahora en la tanda de penales. Sí, muy buenas tardes con todos. Gracias a todos los compañeros, pues que dimos todo. Se nos complicó el partido, ellos ya le pulsaron uno, no pudimos aprovecharla y en la tanda de penales, pues salimos victoriosos. El sentir de ya estar en la gran final de la otra semana, ¿cómo los hace sentir como equipo? Sí, sí, estamos orgullosos, como siempre hemos venido unidos, por eso el equipo se llama Siempre Amigos, tenemos más de ocho años jugando y por eso el equipo se llama Siempre Amigos. ¿Van en busca de ese título tan ansiado? Sí, sí, el año pasado se nos fue, nos quedamos en octavo de finales, pues hoy día, gracias a Dios, pues vamos a pasar a la final. Muchas felicidades, Diego. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba Diego Mite, figura del partido del día de hoy, entre Siempre Amigos y Dorados. Ya conocen a los clasificados a la gran final, blancos versus el cuadro de Siempre Amigos Fretolina. Así es, bueno, vamos, me imagino a un corte y regresamos luego para revisar todo lo que se dio en el Over 30 con las semifinales. Mite Amigos Fretolina. Gracias por ver el video. 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 Y en la previa, ¿por qué no? Eso fue lo que hizo el cuadro de Piet Moro. Un equipo que me encantó ver el tema familiar, un equipo que vino con su hinchada, que cantó, que bailó. Lo ganaron desde la previa. Desde ahí ya iban ganando 1-0. Acá Rangel fue un jugador que estuvo ahí atento. Al final se termina perdiendo un gol solo frente al arco y por eso lo terminan sacando. No sé si existió una molestia por allí, pero Villavicencio y demás la tropa que tiene el cuadro de Piet Moro es fantástica. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte, muy rápido, muy... Puedo llegar a decir que es el gran favorito. Puedo llegar a decir que es el gran favorito desde el aspecto futbolístico. Tiene esto, presión alta. Ahí lo tienen a Rangel. Busca el espacio y date cuenta, mira cómo queda mal parado la gente, Leones. Un golazo este de aquí. Nixon Aguirre es quien marca aquí la primera. Solito lo dejan. Él aprovecha. Y con un cañonazo, nada que hacer para jugar. El partido de Willa Matías es impecable. González, que fue el defensa. Estupillán. Aguirre, que fue el hombre que marcó. Villavicencio. Quiñones, que luego ingresó. Son pulmones todos. Todos son pulmones. Es un equipo que físicamente es muy bueno. Aquí, bueno, la gente de Leones no contó con el portero tradicional que suele tener. El Capi tuvo que jugar y ponerse arquero improvisado, ¿no? No tuvieron ahí la seguridad. Ese es el problema que ha acarreado siempre Leones Black. Que llegan a este tipo de distancias. ¿Cómo vas a llegar sin el arquero titular? Yo recuerdo que muchos equipos me han dicho, me decían, ayúdame con los horarios, que tengo que jugar en otro lado, que una semifinal, que una final. Y esta, que este le he avisado y en teoría el mejor torneo de Guayaquil. Se dan el lujo de que no estén los jugadores completos. No sé. No me parece. Súper raro. Y le digo algo, profe Medienta, con el cariño y la aprecio que le tengo, pero hacen una campaña magnífica. Y llega el momento y aflozcan. Pinchan. Acá está la de Rangel. Acá está la de Rangel. Está imperdonable. Y de ahí lo sacaron. Ahí ingresó el Medo, que le dio otra cara. Hola, para bien, Rangel ahí. Nixon Aguirre, ¿qué jugador que es? ¿Qué jugador que es? Por eso le elegimos el mejor de la cancha. Acá, el sobrino de la Pepa, Vilela, muy poco. Poquito. Leones, poquito. Créame. No es ese Leones que pelea, que lucha, sin identidad, sin ADN. Sin hambre. Parecía que era un partido de fase de grupos. Claro, he visto otros partidos de Leones donde han dejado todo. Se han arrastrado, han dejado todo. Un equipo con pacto. No apareció los nazarenos. Qué Vilela, qué Caicedo. Y me puedo cansar de nombrar a los jugadores destacados que tiene el cuadro de Leones, pero muy flojo. Muy flojo. Piet Moro. Al arranque de la transmisión, le dije, empezó ya ganando el partido. Con la previa, con el ambiente, se sentían motivados. Incluso tenían un hombre hasta con leva. Yo lo botecé como Robocop. Lo tenían a Robocop ahí en la banca. Me he dado cuenta que esa es como una cábala para ellos. Sí, exactamente. Él está uniformado y se pone una levita. La vez pasada fue una azul, ahora se puso una blanca. Le pusimos Robocop. Igualito a Robocop. A Morphe. A Robocop. Pero nada. Hablando ya del partido. Y acá está solo el pase de Olmedo. Muy bonito gol. Lindo gol. Este hombre ingresó al cambio. Vamos a ver. Quien hace el gol ahí es el señor Coronel, Isaías Coronel. Con el número 50. Ponía el 2 a 0 definitivo para la gente de Pietmoor. Y con esto ya clasificaban a la gran final. Que se jugará este día jueves. Aquí en la cancha de la Universidad Católica. 9 de la mañana. La primera final. La primera final del torneo abierto. Siempre amigos. Versus la gente de... Blancos. De Blancos FC. Y a las 10 y media. La final del Over 30. La gente de la CTE. Que está súper motivada. Rompieron el maleficio contra Klinidet. Ya vamos a hablar de eso. Versus Pietmoor. Ya vamos a hablar de eso. Vi hace poco nada más en la tarde. El entrenamiento del cuadro de CTE. Están tan motivados los señores. Los chicos. No me voy a cambiar el discurso. Y se lo estoy diciendo en vivo el programa. Señor Molina. Futbolísticamente. Favorito Pietmoor. La gente de la CTE está muy pero muy motivada. Después vienen a meterse a su tercera final. Quieren ellos la copa. Sea como sea. Están entrenando duro. Se están moviendo bastante. Están muy concentrados. Están haciendo un trabajo muy muy profesional. Para prepararse. No estamos quitando el mérito por si acaso. No estoy diciendo. Ya le están diciendo que va a quedar campeón. No, no, no. Futbolísticamente. Y esto ya empezó. La algarabía por parte de la gente de Pietmoor. Es increíble. Y primero vamos con Nixon Aguirre. Escuchemos a Nixon Aguirre primero. Vamos con Nixon Aguirre figura del partido. Realmente partidazo. Gol y también asistencia. Te mandaste realmente un partidazo. Y bueno pues felicidades. Muchas gracias por las felicitaciones. Creo que es algo que veníamos trabajando, soñando. Ya teníamos tres campeonatos que no podíamos conseguir. El objetivo que era llegar a la final. Gracias al esfuerzo de la dirigencia pudimos hoy demostrar en la cancha que fuimos superiores y merecedores de una digna clasificación a la final. Vemos que son un equipo muy unido. Traen su familia, sus amigos. Realmente una barra que los ha apoyado durante todo el partido. Sí, tenemos un grupo muy unido. Desde la dirigencia hasta los jugadores siempre estamos unidos. Siempre nos acompaña la hinchada. A pesar de las derrotas, las victorias siempre están presentes ellos apoyando. Bueno y también hablar de lo positivo que, bueno pues esto del grupo. ¿Cómo ven de cara ya a lo que va a ser la final de la próxima semana? ¿Cómo se han preparado para esta instancia? Bueno, sabemos que una final no solamente gana el mejor sino el que comete menos errores. Entonces tenemos que trabajar esta semana para sacar el partido adelante. Sabemos que cualquiera de los dos rivales que clasifiquen es un rival difícil. Entonces si queremos conseguir el objetivo tenemos que estar concentrados y el que cometa menos errores va a ser el vencedor. Muchas gracias y felicidad. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos contigo. Bien, muy bien. Ahí escuchábamos a los protagonistas, el señor Nixon Aguirre. Qué importante es la palabra proceso para algunas instituciones, para las personas incluso. Es lo que tiene el cuadro de Piet Moro y lo felicitamos. Recuerdan a ese Piet Moro que al arranque de los primeros torneos le pasaban 5, le pasaban 7. Y decías Piet Moro. Y hoy, hoy están dando el resultado su primera gran final. Así que felicitamos a sus dirigentes. Vamos ahora. Había un morbo acá. Acá había un antecedente. No uno, dos antecedentes fuertes. Un clásico ya también. Este es un clásico. Klin y D versus CTE. El partido por momentos se respetaron, se conocieron, querían saber cómo iban a afrontarlo. Y cuando tienes la oportunidad de revanchas, te digo, qué bueno que se te den. Aquí pedía penal a la gente de CTE, pero nada que ver. El jugador de la CTE lo topa el arquero. Más bien las pantas. Llega primero el jugador. El jugador llega primero, se lo lleva. Ahí, si yo le dije penal, se lo lleva el portero. Así venga de atrás y el portero ni se dio cuenta. El portero antes, después llega a Fred. Llega a destiempo. Llega a destiempo. Con Andrés lo conversamos. Penal a primero. Está jugada rápida también. Jugada muy rápida. Desde ahí era una de las tantas polémicas que existió. Acá era una de las oportunidades que creó León. Compañía, esto fue ya sobre el final del primer tiempo. El teniente Ramírez que se mandó un partido, tuvo que incluso ser amonestado porque era necesario marcar algunas faltas. No sé si coincidas, pero Climide cuando tuvo que marcar la diferencia, como en este momento, en el penal. Hay penal acá. El 26 de, si no me equivoco, este es Cueva. El 26 de CTE, por favor. ¿Quién provoca el penal? El 26, Núñez, perdón, Núñez. Núñez. Acá Charcopa bien, fantástico. El Samurái León. Algo que no me gustó de este partido fue la conducta del arquero, del agente de Climide. La verdad, hace quedar mal a la agente de Climide, al doctor, que normalmente ha manejado pacíficamente siempre a sus chicos, cualquier cosa dentro de la cancha. Pero esta vez el portero, la verdad, que se pasó de la raya, pasó provocando todo el rato, pasó molestando, gritando, insultando. Y al final, picado, quiso hasta buscar pelea al final del partido, después de que, de los penales, después de que él mismo pasó provocando a toda la gente dentro de la cancha. La verdad, en lo personal, me queda ese sabor amargo porque yo lo conozco él y sé que no es así. Pero qué manera de pasar gritando y gritando. Un comportamiento terrible. ¿Acá pedían una modestación mayor? Acá el penal es clarísimo. Acá el penal es clarísimo. ¿O creen que no fue penal? Si se lo pudiera repetir ahí para verlo mejor. ¿Cómo que no? Él se lleva la pelota, o sea, él la saca la pelota y el jugador de Climide llega ya a este tiempo y toca. T.T. Montaño la termina, y acá León. Y uno decía ya psicológicamente te vas, o sea, ya no hay más. Si no me equivoco, León, ¿verdad? Sí, León. Pero no, ¿no le ocurrió esto, León? No, no, no bajó los brazos. No bajó los brazos. Acá, Osco con, ya eran los últimos minutos. Eran los últimos minutos. Pero Climide nunca lo terminó de matar. Nunca lo terminó de liquidar. De hecho, C.T. lo tuvo contra las cuerdas en los últimos minutos del segundo tiempo. Por eso es que logra empatar. E incluso la gente de C.T. no quería conformarse con el tema de los penales. Acá está. Una más por parte del cuadro de Climide. Doctor Lara, discúlpenme. Tuvieron la oportunidad de liquidar, de darle la estocada final al cuadro de C.T. Pero pasa esto. Pelota parada. Bonito, hola. Muy, muy bonito gol de la gente de C.T. Muy alentador, muy adrenalínico. Justamente el jugador... Cueva. Cueva es quien lo ha sacado. El número 5, Cueva. Así es, Brian Cueva. Cueva. ¿Dónde están los centrales? ¿Dónde está Montoya? ¿Dónde está T.T. Montaño? Está bien. Valencia. También bien puesto ese centro. Bien, pues. Quien se cae también es Decker. Pero ojo, ingresó incluso el rayo. Y acá mira esto. O sea, Climide lo tuvo para terminarlo. Era un ida y vuelta. Los últimos minutos del segundo tiempo fueron fantásticos. Qué emocionante. Digno. Ni siquiera era una semifinal. Era la final. Entonces, aquí empiezan los fantasmas. Los fantasmas del 2020 en los chirijos de Milagro. La de hace poco nada más. Ya, obviamente, el peso. Pero psicológicamente, Climide venía golpeado. Climide en este instante venía golpeado. Por lo que tenían ellos quizás que haber ganado en cancha. No solo por eso. Es que le convierten en golpes al final. Pelota parada. Psicológicamente, sabía Climide que se le estaba escapando el partido. Y se le escapó la victoria. La clasificación a la final. Más allá del resultado, Fred. Más allá del resultado. CTE hace... Cuando hace ese lavado de imagen, de esencia, se acabaron las cargadas por el momento. Porque igualmente, las finales que ganó el cuadro de Climide te dieron un campeonato. Acá te dieron una clasificación. Muy distinto. Pero se terminó esto. O sea, ahora sí, CTE te puede decir, nosotros también te eliminamos. Ya le dieron equilibrio al universo. Ya equipararon un poco las cosas ahí. Entonces, acá hay la definición de los penales. Todos muy bien ejecutados. Todos bien ejecutados. Hasta aquí ya la gente de CTE, que había sido provocada por el portero desde dentro de cancha, ya empezó a pasar factura porque igual lo seguía boquillando el arquero a los jugadores cuando iban a patear. Entonces, el tomo de boquilleo yo creo que es parte. Es parte, está bien. Pero cuando ya empiezas a ofender o a faltar el respeto, Con insultos graves. Eso de ahí ya te saca de quicios. Y luego, lo típico, ¿no? Lo típico de la justicia divina. No te limpias antes de. Y eso es lo que pasó. El karma. Empiezas a celebrar. Acá León. León, Dios decía, ¿qué peso para León en este momento cobrar el penal? Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Así es, tuvo su revancha y lo hizo bien. Entonces, aquí cuando ya viene el 1-1. Acá viene el 1-1, si no me equivoco. Todavía terminaba la tanda de los cinco. Aquí terminaba Rizén la tanda de los cinco penales. Quiñones. Saludamos a toda la institución de CT. Me imagino que va a ser una completa locura. Este día jueves. Van a estar echar copa. Gran ejecución. Una maravilla. Acá ya empezaba el momento para el cuadro de... Del cuadro de CT a poder marcar otro gol más. Uno y uno. Uno y uno. Dígame usted. Recontra mal pateado. Dígame usted. Y lo que me encantó es el silencio en ese instante. CTE a la final. CTE a la final. Era lindo. Era parte de la cargada ver incluso el rostro de algunos de los jugadores del cuadro de Clint. Y acá la vergüenza del partido. Sí, completamente. Molestó todo el partido y ahora bravo porque pierde. O sea, terrible. Doctor, tiene que elegir mejor a sus jugadores para una próxima. Controlarlos. Los hace ver mal a ustedes como equipo. Vamos con Ronald Ramírez. Merecidísima clasificación. Rompieron la mala racha que tenían con Clint y ahora van a la final. Un gusto saludar al canal UCSG, al Kaiser Mosquera, a ustedes señores periodistas. Se nos rompió esa racha. No hay tercera. Dos veces nos habían ganado por penales. Esta vez se nos dio. Estamos demasiado contentos. No se imaginan la felicidad de lo que hemos luchado para obtener este resultado. Parecía que se terminaba el partido que iba a ganar Clint y ustedes aprovecharon esa pelota parada donde son muy fuertes ustedes y aprovecharon ese cabecezo que los llevó a esta tanda de penales donde, bueno, se decidió, bueno, pues por el King fallaba menos. También todos fueron prácticamente regulares porque casi nadie se equivocó. Así es. Un partido súper complicado, Clint. Muy buen equipo. Muy buen esquema. Muy buenos técnicos y jugadores. Tenemos lo nuestro también, en el cual tratamos de mejorar en los entrenamientos gracias a nuestra comandante que nos ayuda con los permisos. Y esto es un trabajo de día a día y cada uno de todos ellos, el esfuerzo de todos ellos y del director técnico. Ahora pensar en Piet Morra en la gran final. Así, a seguir concentrados, entrenar y a seguirle dando porque este campeonato es nuestro. Gracias y felicidad. Muchas gracias. Muy bien. Ahí está entonces Ramírez. Muy contigo, Israel. Muy bien, ahí estábamos con la gente de la CTE, con la figura del partido. Muy contentos los chicos. Una final inédita. CTE versus Piet Morra. Vamos a ver quién va a ser el nuevo campeón de este torneo clausura año 2022, mi querido Kaiser. Les reiteramos, la primera final, a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Así es. 9 de la mañana, el cuadro de Blancos versus Siempre Amigos. Les pedimos, sugerimos a los equipos que lleguen muy temprano para arrancar puntuales y posteriormente la final del Over 30, ¿a qué hora va? 10.30. 10 y 30 el cuadro de Piet Morra versus CTE. Los mejores están en la final y nosotros la daremos a conocer. Llevaremos las emociones a sus hogares acá por la señal de UCSG Televisión y también con el canal del puto. Quien les habla, Israel Mosquera, junto a Fred Molina, agradecemos su tiempo. Nos vemos en la gran final y luego en el programa con los campeones. La amateur league UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de... BGR Visa, Car Connection, Cleanidep, Silva Andrei, Credit Finza, Transporte Turismo M&M, Auto Álvarez, Acon, Chas Sublimación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!